Aunque te mirar, rimaste, ramaste Como un niño que no deja de llorar Aunque el mañana y la noche no salvas Y ojos de calor Como el sol de verano volverás a brillar Aparenta ser tan valiente Que no hay duda alguna en ti Cuando en realidad tú quieres ir Busca bien en tu interior La razón de tu existir Y no pierdas de vista lo que es esencial Cuando juntos estamos tú y yo No existe noche sin final En necesidad de aparentar Solo recuérdate a tú Y ahora estoy Aunque le voy a hablar, rimaste, ramaste Como un niño que no deja de llorar Aunque el mañana y la noche no salvas Yo construí el amor Y pronto el sol debería de brillar una vez más El mentir y el engañar no son formas de vivir Hay que resistir Hay que resistir, actuar con honradez Busca bien en tu corazón La razón de la razón de la razón de tu existir Así como yo logré encontrarla en ti Es de humanos caer pero sin que ver el volverse a levantar Y así el viento de nuestro lado está ya nada nos va a detener Siempre estoy Como de mi madre nunca la sueltes Como una niña me aferraré a ti Porque no hace tiempo Y así el tiempo les está acabando Aprovechemos no Y pronto el sol de verano podremos contemplar Pronto el sol de verano podremos contemplar El amor de este mundo inconmensurable Continuará la soledad y el dolor Y ahora hay que nadie que pueda amarte como lo hago yo Aunque de milagrinas te enamaste Como no llame bien no deja de llorar Aunque mañana ya no tendrás salvación protegerá Y pronto el sol de verano brillará una vez más Como el sol de verano volviese a brillar Como no llame bien no solo Quisiera ser linda y perfecta Que me acepten por igual Que me admiren y me quieran Y no ser una chica más Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser un superhéroe Y protegerlos contra el mal Mantenerlos siempre unidos Nada nos va a separar Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Con mi fuerza y mi talento Lo vamos a disfrutar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser una estrella Guiar tus noches hasta el fin Que a donde sea que tú veas Yo estaré siempre ahí Y siempre poder verte muy feliz Mi poder nace solo dentro de ti Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Con mi fuerza y mi talento Con mi fuerza y mi talento Todos vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Los vamos a triunfar Lo vamos a lograr Los vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser linda y perfecta Que me acepten por igual Que me admiren y me quieran Y no ser una chica más Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser un superhéroe Y protegerlos contra el mal Mantenerlos siempre unidos Nada nos va a separar Mi fortaleza yo voy a encontrar El mundo no me va a derrotar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Con mi fuerza y mi fuerza y mi talento Lo vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar El mundo no me va a derrotar Quisiera ser una estrella Guiar tus noches hasta el fin Que adonde sea que tú veas Yo estaré siempre ahí Y siempre poder verte muy feliz Mi poder nace solo dentro de ti Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Con mi fuerza y mi talento Todos vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Debo luchar yo por mis sueños Aunque la gente me quiera a mi derrumbar Los vamos a triunfar Lo vamos a lograr Los vamos a triunfar Lo vamos a lograr Mis sueños algún día voy a alcanzar El mundo no me va a derrotar Lo va a la luna ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias.